Y basta recordar en qué gobierno se construyó San Alejandro, que fue el hospital más importante de América Latina en su tipo, con más de 400 cálizas. Fue un gobierno prista. Y la semana pasada, por ejemplo, que se anuncia la primera piedra del Instituto Politécnico Nacional, pues también hay que recordarle a la gente... El Poli fue inaugurado en 1936 en un gobierno prista, siendo presidente Lázaro Cárdenas del Río, presidente emanado del PRM, que era partido revolucionario mexicano. Entonces, pues lo bueno del PRI está ahí, está a la vista de todos y no nos preocupa la salida de personajes que ya de sí venían trabajando del otro lado. Es cuanto por mi parte.